Será difícil de comprender Que a pesar de estar hoy aquí Soy del pueblo jamás Lo podré olvidar Bebéis creerme Mis lujos son solamente un viscás Un juego porque es nada más Las reglas del ceremonial Tenía que aceptar Debí cambiar Y dejar de vivir en lo gris Siempre tras la ventana Sin lugar bajo el sol Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que queráis compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Mas no te alejes En ese escrito Jamás poderes Ambiciones Mentiras dijeron de mí Mi lugar vuestro es Por vosotros no lloré Yo solo quiero Sentiros muy cerca Poder intentar Abrir mi ventana Y saber Que nunca me vais a olvidar No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Mi vida entera Te la dedico Mas no te alejes No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Mas no te alejes Te necesito ¿Qué más podré decir Para convenceros De mi verdad? Si aún queréis dudar Mira en mis ojos Ve Como lloran de amor No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Por mi Argentina